¡Suscríbete al canal! 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 gente de Guardia Urbana, el agradecimiento para la gente de Tránsito, que mañana estará trabajando muchísimo en la seguridad en los tramos, el agradecimiento para la gente del hospital de la ciudad, el agradecimiento para los bomberos voluntarios de la ciudad. Vuelvo a repetir, el agradecimiento para Jorge Zambón, para Javier Zambón, para toda la familia, que cada año que venimos al rally, que viene el rally aquí a la ciudad, forman parte, al igual que Héctor Bertolini, que siempre nos ayuda, algunas veces también el caso de Pesarini, privados que se suman a esta pasión del rally, trabajando en lo que es la organización. Mañana en esta camioneta tendrán sus vidrios laterales, el coche cero, recordamos, media hora antes que larga el tramo, sale la camioneta doble cero, es la que cierra el tramo de carrera, es la que dice, señores, no se mueve más nadie. A la camioneta... Gracias Javier, con la camioneta cero, se va abriendo este rally ciudad de Montecaseros, gran premio Municipalidad de Montecaseros. Habilitando de esa manera. Se pondrá en marcha el rally ciudad de Montecaseros, la tercera fecha de la temporada 2017, se pone en marcha el 2 en 1 con el banderazo del intendente, se pone en marcha el rally ciudad de Montecaseros, tercera fecha de la temporada 2017. Fuertes aplausos, Montecaseros. Coche 1, Víctor Romagnoli de Santa Lucía, Corrientes, navegados por Marcelo Colombo de Concepción del Uruguay, son los campeones de la temporada 2016 de la clase A6. Damele música, ahí cuando cortamos. Fuerte, mañana, mañana. Mucha suerte. Volkswagen Gol Tren, representan a la ciudad de Colón, Entre Ríos. Jorge Folonier, que estará... Por un segundo 8, perdió la carrera en Santanita con el que se fue recién. Se viene un gran desafío, fuerte aplauso, se van los de Colón, se pone en marcha para ellos el rally ciudad de Montecaseros. Suerte, Ulises. Otro club del Autoclub, el banderazo del director de turismo de la ciudad de Montecaseros, se pone en marcha para la máquina de Concepción del Uruguay, que representa a la arenera Don Antonio, se pone en marcha en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, se pone en marcha el rally ciudad de Montecaseros, para la de Concepción del Uruguay. Fuerte el aplauso. Con una presentación impecable. 3, en 2, en 1, fuerte la plaza, se pone en marcha el rally ciudad de Montecaseros. ¡Máquina número 6! Es el caso del Jorge Jones. En marcha es el papá de Valeria, hablábamos de las familias del rally. Se pone en marcha para los de Concepción del Uruguay, en 2, en 1, se pone en marcha este gran premio a Municipalidad de Montecaseros. El tercer capítulo de la temporada 2017 del rally ciudad de Montecaseros. ¡No se pone en marcha! ¡Otro bolsito blanco! ¡Mirame este bolsito mañana! ¡Miren lo que dice ahora cuando pase su loneta trasera, Peña, Badena, Fondo, Badena, con el señor Darío, Rosa, Darío Blanco se pone en marcha para la 21, los de Peña, Badena, Fondo, miren, mañana está un tito, esto sí que no tiene problema, para ellos todos de fondo. Cuantame la música, cuantame la pausa. Otro impecable la presentación, medio húmedo, son de Concepción del Uruguay, Máquina 22, clase AZ, es la segunda categoría de la categoría, se pone en marcha para todo el ramiento, con el baterazo de Jorge Zambón, se pone en marcha para todo el río, se pone en marcha para todo el río, fuerte el aplauso, Sonte Casero, vamos! Sonte Guayuaychú, Cristian de Lías, con su hijo a la derecha, la categoría hace un tiempo, ya que subió a su hijo a la butaca derecha, se pone en marcha para el río, de Guayuaychú, gol redondo, color azul, impecable la presentación, un aplauso para ellos, desde Guayuaychú, a Montecasero, suerte Cristian, con la publicidad de Petro Sur, en su parabrisas, diario del día, en privanía Carbone, Guayuaychú y Guayuaychú, fuerte el aplauso, Montecasero, se pone en marcha, con la gran premia municipalidad de Montecasero, con la publicidad de Casinos de Entre Ríos, automotores Tío Polo, ciudad de Montecasero, la tercera de la temporada 2017, los que están arriba de la rampa, los hermanos Blanc, la tercera se pone en marcha, y se puso ya para ellos, en marcha, la tercera de la temporada 2017, José, fuerte el aplauso, son de Casilda, Santa Fe, se pone en marcha, para Marinelli, para Vecchini, piloto de Casilda, Santa Fe, navegante de Concepción del Uruguay, se pone en marcha, para la 28, este rally, de Montecasero, son de Colón, Entre Ríos, se pone en marcha, para la parejita feliz, se pone en marcha, el rally de Montecasero, otro, otro, la diputada de la ropa, quien cocina, tirando borro, el rally, se puso en marcha, para los de Colón, el rally de Montecasero, el rally de Montecasero, el rally en el Riffio, viceminutal frente, distinto, el Sancafecino, se pone en marcha, para la vecina provincia, de Santa Fe, suerte chicos, se pone en marcha, este gran premio, Municipalidad, de Montecasero, Venga por acá, se pone en marcha, para los de Cacilga, se pone en marcha, el rally, ciudad de Montecasero, que me quedan por ahí, ayudame Gaby, para el próximo auto, que largue la familia completa, para los de Paraná, este gran premio, Municipalidad de Montecasero, un buen pedito para todos, un gran desastre para Federico, se pone en marcha, para ellos, ahí vamos, con la publicidad de Canal 2, en el Parabrisa, se pondrá para ellos, también en marcha, el rally, ciudad de Montecasero, a ver, dos señoritas, necesitamos para la simbólica, a ver, por donde tenemos, por el otro lado, no se animan a nadie, se pone en marcha, para la máquina 34, de Ubaleguay, se pone en marcha, para ellos fuerte, el aplauso, Montecasero, Máquina 35, Fornigo, Narváez, son de Santa Elena, llegaditos hoy, también a última hora, Fornigo dijo, no me quiero perder el ripio, de Montecasero, se pone en marcha, para ellos, se pone en marcha, con el público, con el público, con el público, y la bandera, que sostiene nuestro compañero, se pone en marcha, para los de Santa Elena, tercer capítulo, de la temporada, 2017, en el Trabriano, el suelo correntino, a ver, otros chiquitos, a ver, por donde tenemos, dos chiquitos más, fuerte el aplauso, para, César Martínez, Jorge Cañete, son de Santa Elena, se ponen en marcha, para los de Santa Elena, este gran premio, Ciudad de Montecasero, vamos arriba compañero, ahí está para ellos, Quique Piñón, gracias a vos, a toda tu gente, los maquinistas del Corralón, muchísimas gracias, son de Concordia, para el Santa, perdón, de Concordia, la Felicia Pón, se pone en marcha, para ellos, el Rally, a ese que andaba, con ganas de correr, el hombre hacía rato, que no corría, y de entrada, salió a darle, Guay, piloto de Guay, navegante de Colón, el Fátima de Navidad, navegado, con su navegante de Colón, Ariel de Dema, va a ser papá, tiene la noticia fresquita, dos jóvenes, con mucha pasión, fuerte el aplauso, a ver, ¿dónde tengo dos chicos más? A ver, navegado por Lander, de Concordia, de Guay, se pone en marcha, suerte Fabián, se pone en marcha, para las 52, el Rally, de Montecasejo, fuerte el aplauso, lo habíamos hablado, aquí adelante, ya no tiene su espacio, fuerte el aplauso, para las chicas, del Rally, Trarriano, para el Milonio Femenino, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, suerte Vale, suerte Mica, se pone en marcha, para ellas dos, para ellas dos, en Nueve Slides, se pone en marcha, en cinco, en cuatro, en tres, en dos, en uno, se pone en marcha, el Rally de Montecaseos, para el hermano, el conocido Zanata, se pone en marcha, para las 56, el Rally, Ciudad de Montecaseos, en Uruguay, están en el equipo, Jones, se pondrá para ellos, en algunos segundos, ah, ya subió, subiste vos, vení, vení, a él también, ahí está, vengan los dos para acá, se pone en marcha, para los de Concepción, del Uruguay, se pone en marcha, el Rally, Ciudad de Montecaseos, Agustín Erpe, en el norte de la provincia, en la zona de Chajarí, donde, casi sería lo mismo, tenemos un piso de Montecaseos, se pone, en marcha, para los de Concepción, del Uruguay, Erpe, en donde, se pone en marcha, en dos, en uno, se pone en marcha, el Rally de Montecaseos, el Rally de Montecaseos, suerte chicos, fuerte el aplauso, Montecaseos, se va a las 63, de Concepción del Uruguay, aquí, aquí tenemos, una más, Peretti y Ubaldi, son de Concordia, Fuerte el aplauso, mucha suerte chicos, Máquina 64, con el auspicio, de playadito, del Paragolpe, del Parabrisa, fuerte el aplauso, Montecaseos, para el primero de la ciudad, que se anima, Enrico Cardino, le dice, sí al Rally de Terriano, sí al Rally de Montecaseos, fuerte el aplauso, para el piloto local, hará su primera experiencia, en el Rally, se fue en las 69, Montecaseos, Montecaseos, mañana show, mucha suerte, el 4K, que promete show, mañana, en el Rispio, y en la Costanera, piloto de Concordia, navegante, de Concepción del Uruguay, perdón, piloto de Guayaguaychú, navegante, de Concepción del Uruguay, fuerte el aplauso, para el 4K, fuerte el aplauso, suerte chicos, se puso en marcha, el Rally de Montecaseos, Máquina 73, le decimos a esta primera parte, que tiene la carrera, que es la parte protocolar, muchas gracias Montecaseos, por acompañarnos, en esta noche fresca, fresco que ha hecho, que no tengamos más lluvia, la invitación, mañana, dos equipos, en la Costanera, toda la parte del Rally, adiós Pochi, muchas gracias para todos, nos vemos mañana, si Dios quiere, en la zona de la Costanera, y en la zona de la Testín, muchas gracias, a todo el equipo de trabajo, de la Municipalidad de Montecaseos, por este enorme esfuerzo, logístico, económico, luchando contra el tiempo, y más, para que mañana, todo el público, repito, con entrada libre, y gratuita, en todos sus sectores, puedan disfrutar, de esta pasión, del Rally, en este caso, la tercera fecha, del Rally entrerriano, en suelo correntino, en el gran premio, Municipalidad de Montecaseos, muchas gracias a todos. ¡Vamos Pablo! ¡Vamos Pablo! ¡Vamos Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos Pablo! 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 ¡Vamos Pablo!